Música Bueno pues cambiando de tema Les voy a contar Respecto a lo que les dije Desde el día de ayer Este Resulta Con que el día de ayer les conté Sobre este papel que nos llevó Y que en el que decía Bueno Un abogado hablaba sobre Que necesitaba Exigía que pidiéramos una disculpa pública A su cliente Alex Caffey ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llama? Javier Ah pues ese Javier Javier Que me denuncia Que pidiéramos una disculpa pública Que porque si no iban a proceder legalmente Contra nosotros Contra Felipe Cruz Y contra mí Porque estábamos Causándole daño moral A la mancha esa Que estábamos ¿Qué? Por lo menos Ay si Ay si Ella está loca Va a terminar Decía Y este Y que si Y ahora estábamos Ganando su carrera Intachable Y todo lo que ustedes Decían Bueno Pues resulta Que Ayer cuando nos despedimos Les dije Pues vamos a ver Qué pasa Ahora ¿Verdad? Después de todo Lo que dije ayer Después de que no Disculpa pública Y se les dije Claramente ¿Por qué? Dije Bueno Pues vamos a ver Qué pasa Pues resulta Que más tarde Recibimos Un 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 mensaje De parte De un abogado Que llevaba El mismo nombre En el que estaba Firmando La La carta Este abogado Dejó el mensaje De que le urge A hablar con nosotros Y que Incluso Nos dejó su número De teléfono Y nos dijo Quiero que por favor Se comuniquen En el teléfono Porque me urge A hablar con ustedes Ok Obviamente nosotros Después de eso Nos pusimos a investigar Un poquito Pues para ver Si era De confiar La gente Que nos estaba Dejando los recados Si era de confiar El supuesto Abogado Que nos Que nos Llamaba Y demás Y resulta Con que Pues la verdad Es que bastante rápido Obtuvimos Todo lo que les comenté Al principio Del programa Obtuvimos Su cédula profesional Su certificado De estudios Que había de cuernado Acá Donde él Él vive Y Estudió Otras Identificaciones Que también Comprueban Que es él Exactamente El mismo Que viene Firmando La carta Que nos Mandaron Y demás Bueno Pues resulta Con que este abogado Quiere hablar con nosotros Pero quiere hablar con nosotros Al aire No sabemos No sabemos Que quiere decir No sabemos Si a favor o en contra No sabemos Nada Pero que cree Que vamos a tomar Las llamadas Ningún problema Para saber exactamente Usted ¿De qué se trata El tema De qué se trata La Supuesta Denuncia Demanda O lo que le llamen Y Y vamos a Tratar ahorita De hablar con él Si nos van a poner Las esposas Nada más Que mis manitas Si son un poquito Gorditas No me vayan A marcar Mucho Porque si me duele Ay no Y a mí Que no me pongan Esposas Yo con unas Tulseras Que me puedo O que por lo menos Tenga brillitos De su alo ¿No? Dices Dice Merci Escutia Gigi Como la Cafi Ya los estás Abandonando A los seguidores Y sus donadores Por chismosa Ya salió Vídeo del mercado De Catemaco Este Bueno Pues ya tenemos En la línea Al abogado Víctor Manuel Labastida Cuevas Es el mismo Abogado Que aparece El mismo nombre Más bien Que aparece En la carta Que el día de ayer Les le íntegra Y bueno Vamos a hablar Con él A ver Qué es lo que Lo que pasa Y qué es lo que Nos dice al respecto Sobre este Documento Que recibimos Hola abogado Víctor Manuel ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge Carvajal ¿Cómo te va? Mucho gusto Muy bien Pues aquí Tomándonos un descanso Precisamente Por toda esta cuestión Que está pasando En el país Tan trágica ¿Verdad? Claro Oye Abogado El día de ayer Antier más bien Por la noche Recibimos un mail De tu parte En el que Nos exigías Una disculpa pública Hacia tu cliente Alex Caffi Yo la leí Yo la leí ayer No sé si viste el video Pero yo dije Que yo no voy a dar Ninguna disculpa A nadie Porque yo no tengo Nada de que disculparme Entonces Por eso tenemos Esta llamada Porque tú querías Justamente hablar Al respecto de eso Sí, mira Es ayer por la noche Ya muy noche Que me escribió Yo creo que La misma gente Que sintoniza su programa Una persona me escribió Para enseñarme Lo que estaba pasando Me tomé el tiempo Para verlo No entendí Si era una notificación Si era Un escrito Hasta que ya Pues el día de hoy Pude platicar bien Con gente Que trabaja con ustedes Ya me explicaron Bien cómo era la situación Si soy Víctor Manuel Si soy abogado Pero no soy yo Quien les mandó Ese correo Es la situación Resulta ser Que pues sí Efectivamente Yo conozco Al señor Alex Caffi Ni siquiera sabía Que se llamaba Javier No lo represento Legalmente No soy su abogado Y la circunstancia Pasa pues porque En comunicación Que yo tenía con él Como amistad Él me invitó A su programa Para que yo pudiera Exponer temas Que van Acorde a mi profesión Cuestión que yo dije Que estaba completamente De acuerdo Porque me beneficia a mí Tanto como Le beneficia a su programa Porque hay mucha gente Que puede tener dudas Sobre todo porque La mayoría de las personas Que ven este tipo De programas Son personas Bueno no le quiere faltar Resulta a ningún público Pero de todo tipo De personas Que puede resultar Alguna duda De temas De familia Claro Entonces Yo le dije Ok estoy de acuerdo Y me dice Pero no No me va Me dice que no me va A cobrar publicidad Pero que yo Los puedo asesorar En ciertas cuestiones Legales A él y a su equipo Sin ningún problema Ok Una asesoría Te la puede dar Un cualquier abogado En cualquier momento El problema es Cuando este Me plantea circunstancias De iniciar Juicios O denuncias En contra de Personas Con las que Él y conocidos Tenían problemas Cosa que yo no estaba De acuerdo Porque para empezar En el lugar En el que yo trabajo Ni siquiera me permito Poder tener tiempo De llevar juicios De seis De hasta seis Siete años Que muchas veces Si bien es cierto Se ganan No se pueden ejecutar Ya que muchas veces Las personas no cuentan Con los ingresos suficientes Pues para cubrir Una deuda de Cien mil Doscientos mil pesos O una Una sentencia Vaya Que vaya Que vaya en esta razón Entonces Yo perdí completamente Comunicación con él Ya no Este Ya no me Ya no Antes si le mandé Mis datos Pues porque Iban a ver el momento En el que me podrían Invitar Exactamente Para yo poder Estar ahí Sin embargo Pues yo le dije Desde un principio Que no se podía Esta situación De intercambio Vaya No se si se molestó Pero ya no me Ya no me comentó Nada Y yo también No tuve interés De seguir Con el tema Pero la manera En que firman En que firman El documento Es exactamente Como lo firmarías Tú No 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 Porque yo soy licenciado Tengo una maestría Pero todavía no me he titulado De la maestría No puedo firmar Yo como maestro En derecho Y así la firmaron Ajá Exacto Abogado ¿Cómo estás? Buenas tardes Soy Felipe Cruz Hola Oye Mira De hecho también A mí fue la primera persona Que me llegó este correo Con la supuesta Del supuesto aviso O notificación A mí lo que me llamó Mucho la atención Es que no tenía Ninguna base jurídica Normalmente Y tú me lo explicarás Y a la gente Que nos está viendo Que normalmente Cuando un abogado Hace algún tipo de escrito Pone Bajo la ley Del código Tal 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 Y siempre Te hacen referencia A las leyes ¿No? En este caso No tenía absolutamente Ningún Digamos Ningún sustento jurídico Ahí fue cuando empezamos A dudar Pero ahorita Nos estás confirmando Que no fuiste tú El que redactó Ese documento No es correcto No De haber un sustento jurídico Lo hay Sin embargo Pues ese documento Pues carece De 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 esos Pues no son requisitos Porque al final de cuentas En el mismo documento Dice Que es extrajudicial Sin embargo Pues si eres un abogado Preparado Vas a investigar Ya que Al momento de tú Presentarlo Pues tiene que traer Un sustento Porque a la persona Que se lo estás mostrando Va a investigar Que realmente Lo que le estás requiriendo Vaya conforme a derecho Y si esto no reúne Esos requisitos Pues La mayoría de las veces Cuando te llega Un requerimiento Extrajudicial O una solicitud Extrajudicial De convenio O O valga la redundancia Pues qué vas a hacer Lo vas a ignorar ¿Sí? Sí Este Entonces Yo no Yo honestamente no En el despacho En el que trabajo Y del que soy titular En este momento No mandamos ese tipo De requerimientos Ahora bien Si ya cuento Con las pruebas Para ejecutar acción En contra de alguien Ya ni siquiera Me doy la oportunidad De mandar Un aviso Extrajudicial Si yo ya cuento Con los elementos Suficientes Para ejercitar acción Me evoco Directamente A los tribunales No a mandar Requerimientos Avisos Ajá Ni citatorio Menos O sea Uno no es autoridad Para poder mandar Un requerimiento Ni un citatorio Ni nada De esas cosas Oye Víctor Manuel ¿Y qué pasa En estos casos Cuando alguien Para pasarse de listo Estaba utilizando Tu nombre Y hasta tu profesión Para Para hacer una carta Que Obviamente No la hiciste tú Y te están suplantando Tu identidad Exactamente Como tú lo acabas De mencionar Es un delito Que se llama Suplantación de identidad Es difícil de acreditar Toda vez De que se ha hecho Por medio de De bases electrónicas Sí Afortunadamente La legislación mexicana No cuenta con Sustentos Para poder acreditar Ese tipo de cuestiones A menos que sean delitos Muy muy graves Y muchas veces Ni así Eso es En este caso Si estamos hablando De un delito Ok Si es un delito Que incluso Se llega a pagar Con cárcel Y esto incluso Está tipificado En el código penal Federal A diferencia De la cuestión Que me manejas Tú De derechos De autor De que están Hablando mal De una persona Y que le van A dañar la moral Eso Hoy en día En nuestro código penal Incluso en el federal No es delito Y no cuenta Con ningún sustento Típico De carácter penal Es meramente civil Y eso Si lo logras acreditar Ok Si no Pues pasa de más En cambio tú Si quisieras dañarlo Si quisieras Ahí sí podrías Incluso meterlo Hasta la cárcel Es correcto Por haberse Pasando de listo Es correcto Sí Te comento O sea Tiene que haber Una investigación Para poder Acreditar Que fue realmente Esta persona Y existen Cantidad de medios Específicos Para Que tú como abogado Puedas acreditar Que realmente Esa persona fue Existen medios Preparatorios En la que Esta persona Acude al juzgado Y a través de Como una prueba anticipada A través de un interrogatorio En el que todavía No se está ejercitando Una acción Lo puedes hacer caer En una contradicción Y ahí aparece Toda la verdad Claro Y más que En caso de que En caso de que Se quisiera Claro Llevar a cabo Estos medios Pero créeme Que no Realmente Pues a mí No me afecta Honestamente Tenemos Bastante trabajo Ah me estoy Entrando de esta situación Porque cuando Vienen este tipo De cosas Pues hay que estar Atentos ¿No? Porque no es la primera Vez que nos puede pasar Y no es a la primera Persona que nos puede pasar Y eso es para que Todos Todos los que Ejercemos una profesión Teníamos cuidado Porque a cualquiera Se le haría fácil Pues Volarse una Incluso volarse Una receta médica Volarse una firma Volarse un Un este Un escrito Y no es correcto No es correcto ¿Ok? Ok abogado Pues muchas gracias Y a ver Filip Perdón abogado Oye ¿Y qué pasa Si no para ahí Sino Sigue enviando Más documentos A nombre tuyo Y pues obviamente Con esa situación De intimidar ¿Qué sucede? Ahí si podrías Tomar ya alguna acción O lo dejarías pasar También Pues yo si tomaría Acción Honestamente Yo si acudiría A A la instancia Correspondiente En este caso Sería la denuncia Para poder Si bien es cierto No frenar Que exista un antecedente Porque probablemente Ahorita Sea Un aviso Un correo Al rato No se me haría raro Ver mi nombre Como abogado patrono En una demanda Que ya se le está notificando A otra persona Y más Terrible Sería Aún Ver a una persona Compareciendo Como yo Ante un tribunal ¿Por qué te comento esto? Porque hoy en día Las cédulas profesionales Ya no cuentan Con fotografía De la persona Ya una cédula profesional Tú te puedes meter A A A A A la página de profesiones Y descargarla Y la hoja es tal cual Como si fuera El formato del acta de nacimiento Entonces si tú Como abogado Acudes con esa copia Y con una copia De tu credencial Puedes comparecer En cualquier juzgado Y pueden haber Procas O sea yo creo que Esto se presta más Para que se dé Esta cuestión de 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 Coyotes Claro Entonces Eso sí sería De preocuparse Porque al final del día Como me comentaba La persona Con la que Estaba platicando En la mañana Que es de las personas Que son de su equipo Pues sí me puede afectar ¿No? Porque Si yo en determinado momento Me Me pierdo Me pierdo En una demanda En la que Incluso Se acredita Que yo no soy La persona Que está compareciendo Entonces se abre un problema Incluso sí me pueden perjudicar A mí Claro Claro Oye abogado Pues cualquier novedad Que haya por acá Este Obviamente Te la informamos Y Y ahí sí Te pido disculpas Por las habladas Que te eché ayer Pero pues yo no sabía No, 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 no Pues yo Yo creo que se entiende ¿No? En el momento En el momento En el que Esta situación Te molesta Te ofende Y yo este Yo lo único Que de verdad espero Es que pues puedan arreglar Sus problemas Entre ustedes Y que pues se puedan evitar En muchas cosas No hablo por el señor Porque con el señor Yo ni siquiera Ya tengo el contacto Lo hablo por este Por evitar Por ejemplo Esta cuestión Ahorita es algo Chiquito Pero cuando vas Viviendo con Incluso lo digo Por él Cuando vas viviendo Con ese rencor Con ese coraje Pues no es sano ¿No? No es sano Y para que al final de cuentas Pues terminen Pidiéndose una disculpa O un perdón obligado Pues También no es sano Claro ¿Para qué? Sí, no, no No es tapar Sí Yo este Soy de la idea De que si puedes mediar Si puedes conciliar Si puedes llegar a un acuerdo Desde un principio Evitas Bueno, hay gente Que hasta se llega a morir No soportan La presión De lo que es un juicio Claro Debe ser terrible Pues muchas gracias Abogado Y aquí la gente Dice que te oyes muy bien Que debes tener manos grandes Y ser muy guapo ¿Será o no? Pues bueno Yo les mando este Un saludo Y me alegra Que se pueda Aclarar esta situación Muchas gracias Abogado Hasta luego Gracias Bye bye Pues ahí está el abogado Víctor Manuel La bastida Y como pueden ver Puro choro De la gorda esta Oye mi George Y ahorita yo le preguntaba Justamente al abogado Víctor Que qué pasaba Si volvía a mandar Recordemos que no es la primera Ahorita que llegó ¿Te acuerdas que ya había mandado Otra? Sí Ni volvimos a saber de ellos Y que por cierto Anduvimos investigando El supuesto bufete Allá de Puebla Y nunca apareció Entonces ¿De qué se trata? ¿O en qué estará metido Este tipo? Que ahora se dedica A hacerse pasar Por terceras personas Con tal de Según él Meter miedos O yo no sé Cuál es el objetivo Pero aquí Si quiere meter miedos Pues se equivocó Porque no es el lugar Apropiado Vete a buscar Para otro lado Porque acá No es apropiado Y a fin de cuentas Que yo diga Y que siga pensando Que estás gorda Y mal hecha Pues sí estás gorda Y mal hecha Sorry Lo siento mucho Gracias por participar Y un quemadón más Para Alex Cafe Ya Cambiemos de tema De la gente De la gente Y U